Hola, soy Gabriela y estudio de filosofía en la UC. Bueno, mi experiencia acá en la UC ha sido muy integral. Yo estoy en el último año y ya estoy a punto de recibirme este semestre. Y en realidad la UC ha sido muy importante para mí porque ha hecho que una carrera como filosofía, que puede parecer un poco ajena a muchas cosas, en la católica se hace integral. Yo he sido capaz de participar en muchos proyectos relacionados con pastoral, relacionados con ingeniería, relacionados con medicina y eso hace que la interdisciplinariedad que te da la UC se note. Más allá de eso, también la experiencia en la UC me ha permitido conocer gente de todo el mundo. Acá tú puedes encontrar personas de distintos colegios, de distintas partes del país. Y he conocido mediante el programa de Tandem que tiene la universidad, alumnos de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos y también he podido practicar otros idiomas como chino o alemán. Y esas son cosas que la UC tiene como sello, esa integridad y esa manera de poder hacer que tu experiencia acá sea completa. Yo les recomiendo que escojan la UC porque van a poder encontrar una amplia gama de actividades que van a poder hacer y tiene una excelencia académica importantísima. Recordemos que la Católica ahora es la primera universidad en Latinoamérica y por lo tanto les recomiendo que la escojan ya sea que quieran estudiar filosofía o cualquier otra carrera.